¿Ya no puedes más con tu vida y necesitas un botón de reinicio para comenzar desde ceros? Todas en algún momento hemos pasado por este horrible momento, en el cual sentimos que nuestra vida es un completo caos y que todo nos sale mal. Incluso muchas hemos pensado en rendirnos. Hermosa, si estás pasando por este duro momento, te quiero recordar que no estás sola, que estoy aquí para ayudarte a superar esta etapa tan difícil. Todas las mujeres que reiniciaron su vida aseguran que esto lo lograron gracias a que comenzaron a seguir estos poderosos 5 consejos. El número 4 es el más importante de todos. Hermosa, en este video descubrirás cuáles son los 5 tips para resetear tu vida en menos de una semana. El primer consejo es maravilloso, ya que tienes el poder de cambiar por completo tu vida. Y lo mejor de todo es que es de los más sencillos de poner en práctica. Hermosa, ¿qué es lo primero que haces al despertarte? Hacer ejercicio, meditar o mirar el celular. La mayoría de adolescentes y pre-adolescentes lo primero que hacen al despertarse es revisar el celular. Este pésimo hábito hace que tu autoestima baje inmediatamente. Y esto se debe a que constantemente estás comparando tu vida con supuestas vidas perfectas que tienen otras personas. Así que hermosa, de ahora en adelante, al despertar no revises tu celular. Esto te ayudará a sentirte mejor contigo misma. En vez de revisar tu celular, procura hacer cualquier otra actividad más productiva. Puedes desayunar, arreglarte, hacer ejercicio, meditar o incluso podrías estudiar algo que te apasione. Este sencillo pero poderoso tip te ayudará a resetear por completo tu vida. El verdadero secreto para cambiar tu vida por completo es aumentar tu autoestima. Si empiezas a tener más confianza en ti misma, te sentirás más linda. Tendrás una personalidad más atractiva. Y eliminarás todos esos pensamientos negativos que tienes hacia ti misma. Hermosa, lo mejor que puedes hacer para aumentar tu autoestima es empezar a meditar. Si nunca has meditado, no te preocupes. Acá te puedo enseñar cómo hacerlo muy fácilmente. Te recomiendo que lo hagas justo después de levantarte. Esto te ayudará a que a lo largo del día te sientas con una autoestima muy alta. Comienza a buscar un espacio en el que te sientas muy cómoda. Puede ser en tu cama, el sofá o en algún espacio abierto. Observa con mucha atención el lugar que te rodea. Y cierra muy lentamente tus ojos. Respira profundo y piensa en todo lo que te hace sentir mal contigo misma. Tu cuerpo, tu cara, tu personalidad, tu familia, tus amigos. Al momento que sueltes el aire, imagina que todos esos pensamientos negativos se van alejando de tu vida. Repite esta respiración por lo menos 5 minutos. Cuando hayas eliminado de tu mente toda esa energía negativa, es momento de comenzar a llenarte de buenas vibras. Mientras respiras profundamente, vas a agradecer por todo aquello que te hace feliz. Tu cabello, tus ojos, tus padres, tus amigos, poder caminar. Incluso puedes agradecer por estar viva. Al momento que sueltes el aire, sonríe y di, ¡Gracias! Imagina que tu vida está llena de todos esos pensamientos positivos. Repite esta respiración por lo menos por 5 minutos. Esta meditación es perfecta para aumentar tu autoestima. Pruébala todos los días y sentirás como tu vida se reiniciará por completo. Si empiezas a cuidar lo que comes, tendrás una mejor figura. La piel de tu rostro se verá mucho más linda y tendrás mucha más energía. Muchas mujeres que han logrado resetear su vida por completo, afirman que la comida más importante para su día es el desayuno. Así que te recomiendo que prestes mucha atención a la primera comida del día. Hermosa, a continuación te regalaré diferentes opciones de desayunos saludables. Diseñados especialmente para ayudarte a resetear tu vida con más facilidad. Lunes, te recomiendo hacer panqueques de avena. Los puedes acompañar con tu fruta favorita. Martes, puedes hacer un pan tajado con huevo frito o estrellado. Si deseas, puedes agregarle aguacate al pan. Lo puedes acompañar con tu fruta favorita. A mí me encanta acompañarlo con mandarina. Miércoles, una torta de avena con cacao. Es perfecta para este día. Además, las puedes acompañar con fruta. Jueves, para este día puedes preparar un wall de frutas con frutos secos. Viernes, prepara un omelette y lo acompañas con aguacate, vegetales y tomate picado. Sábado, para este día puedes hacer yogur griego con frutas y algunos frutos secos. Domingo, este día puedes desayunar pan con queso. Acompáñalo con tomate y algunos vegetales. Ya tienes 7 opciones de desayunos saludables. Pruébalos y sentirás como tu vida comienza a mejorar. Hermosa, si actualmente estás cansada de tu vida, es momento de que tomes un pequeño descanso para resetearla de una vez por todas. La mejor manera de reiniciar tu vida es organizar todas las actividades y tareas importantes que sí o sí tienes que cumplir a diario. Al mismo tiempo tienes que crear un plan que te ayude a lograr tus sueños y metas que actualmente parecen imposibles de alcanzar. Existen 3 pasos para organizar tu vida. Paso número 1. Escribe en post-in todas esas ideas que te están haciendo sentir que tu vida es un completo caos. Hermosa, no dejes ninguna idea en tu cabeza. Anota absolutamente todo. Solo puedes escribir una idea por hojita. Paso número 2. Ya que tienes todas las ideas anotadas, lo siguiente es ordenar por fechas de entrega. Déjalo más urgente al principio. Paso número 3. Ahora tienes que asignarles un día específico a cada tarea para que así las puedas cumplir. Máximo puedes dejar 3 tareas por día. Hermosa, mientras realizas este ejercicio, te recomiendo que coloques tu música favorita y enciendas una vela aromática. Esto te ayudará a estar en mejor actitud. Este sencillo ejercicio te ayudará a resetear tu vida por completo, dándole mayor orden y control a todos tus días. Recuerda, todas las noches debes revisar tus avances y tachar las actividades que hayas terminado. ¿Qué mejor manera de resetear nuestra vida que con un rostro completamente nuevo? Todas las mujeres tenemos una cara hermosa. El único motivo por el cual no te sientes linda es porque no sabes cómo debes cuidar la piel de tu rostro. Existe una rutina de skin care que es la favorita de muchas adolescentes porque es muy efectiva y no necesita usar tantos productos. Lo primero que debes hacer es una limpieza facial todas las mañanas al despertar y todas las noches antes de acostarte a dormir. La mejor manera de hacerlo es con agua micelar y un jabón de rostro. Lo segundo que debes hacer para cuidar tu cara es utilizar un hidratante adecuado a las necesidades de tu piel. Recuerda utilizarlo todos los días. Por último, no olvides aplicarte cada 4 horas un protector solar para así proteger tu carita de los rayos solares. Esta rutina básica de skin care es ideal para conseguir ese cambio drástico que tanto necesitas. Si en verdad quieres mejorar tu vida y cambiarla por completo, es muy importante que comiences hoy mismo a hacer cosas que te gusten mucho. El tener un hobby o un pasatiempo te puede ayudar a aumentar tu autoestima, a sentirte más feliz, a hacer nuevos amigos o incluso si tienes suerte podrás conseguir novio. ¿No tienes ni la menor idea de que un pasatiempo te puede gustar? Te voy a dar unas opciones para que te puedas inspirar. Puedes hacer el ejercicio que a ti más te guste, como natación, fútbol, voleibol. También puedes solamente salir a caminar o por qué no podrías ir al gimnasio. Hermosa, la actividad que más cambios tendrá en tu vida es inscribirte a una academia de baile. Si no te gusta ninguna de las ideas anteriores, podrías intentar dibujar o leer. No importa la actividad que elijas, lo importante es que hagas algo que te guste y con lo que te puedas sentir cómoda. Ya aprendiste qué tienes que hacer para mejorar tu vida y resetearla, pero eso no te garantiza que tengas el mejor año de tu vida. Haz clic aquí para conocer los hábitos que toda adolescente debe tener en el 2023. Haz clic aquí ya. Haz clic aquí.